hola hola mis virtuosas como estamos aquí estoy en un programa más en este apartado especial de mujer a mujer devocional en cinco minutos y hoy tengo un tema un tema muy especial vamos a hablar de la mentira de la mentira y sus consecuencias de lo que afecta la mentira al ser humano a todas nosotras a todos vosotros si queréis saber más de lo que voy a hablar de la mentira por favor quédate conmigo porque en cinco minutos a la luz de la biblia vamos a hablar de este tema que te va a ayudar y aquí estoy un lunes más feliz de estar contigo aquí en de mujer a mujer que maravilla maravilla comenzar la semana así con esa fuerza y también aprovechando este momento para felicitar a todas las mamis a todas las mamitas lindas bellas todas esas mujeres bellas porque ayer aquí en españa fue el día de la madre y bueno en algunas partes de europa también sé que en el próximo domingo este que entra ahora va a ser el día de la madre también latina y bueno en todos los países siempre hay un día de la madre pero para nosotros día de la madre es todos los días porque hay que valorar y querer a nuestras mamis verdad que sí por eso un beso muy grande para todas las mamis y vamos ahora sí con este devocional en cinco minutos como hemos dicho es muy importante lo que vamos a hablar hoy la mentira este tema vamos o sea yo estaba meditando en la palabra y dije tenemos que hablar tenemos que hablar porque muchos se han hablado conmigo personas que han hablado y que me dice pastora una mentira piadosa llega a ser mentira y yo le digo a qué te refieres mentira piadosa así una algo muy pequeño que cubre algo sí sí tú sabes pastora algo algo tan pequeñito tan simple y yo digo no mentira es mentira sea piadosa pequeña grande para dios según su palabra que es lo que vamos a hablar rápidamente porque el tiempo se nos va sólo tenemos cinco minutos vamos a entender que mentira es mentira por eso coge la biblia por favor rápidamente y ábrela como yo la tengo conmigo aquí en primera de pedro primera de pedro capítulo 3 versículo 10 primera de pedro capítulo 3 versículo 10 y dice así pues el que quiere amar la vida y ver días buenos refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño apártese del mal y haga el bien busque la paz y siga bien nos vamos a centrar en este versículo que dice el que quiere amar la vida y ver días buenos refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño entonces tú quieres que la vida las cosas te salgan bien quieres que tu vida sea bendecida quieres que todo lo que tú hagas florezca de fruto entonces no mientas porque según la palabra de dios la mentira no le agrada según lo que estamos aquí analizando dice refrena tu lengua del mal y tus palabras o sea que no sean engañosas refrena tu lengua de hablar palabras engañosas eso es mentir y para dios cualquier palabra engañosas sea pequeña o grande sigue siendo engaño sigue siendo mentira no le agrada no le agrada no le agrada no le agrada por más que uno diga pero es para ayudar a alguien no pero te estás perjudicando a ti mismo te estás perjudicando a ti misma eso no te va a venir bien eso no va a ser algo bueno y es por eso que muchas veces hay personas que ven y dicen porque mi vida no cambia porque no pasa esto conmigo porque dios no me bendice no será que están cayendo en el error de la mentira y la mentira es algo muy 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 malo por eso una vez más vamos a leer otra vez esta parte el que quiere amar la vida tú ves el que quiere amar la vida o sea el que quiere que su alma sea bendecida o sea el que quiere que sus días sean bien aprovechados en todos los sentidos y ver días buenos por eso lo dice refrena refrena pon un freno esa lengua de lo malo y sus labios no hablen engaño no mientras que de esta boquita nos salga una mentira y pequeña y media y grande ninguna siempre es mejor con ir con la verdad porque analizando antes de que terminemos ese devocional la mentira yo siempre digo tiene piernas cortas y todo siempre más tarde o más temprano sale a la luz entonces siempre es mejor ir con la verdad porque dios que está mirando todo absolutamente todo porque nos conocen todo tiempo él se va a agradar de tu verdad y él se va a agradar siempre de que de tu honestidad de que seas una persona que de esa boquita sólo salen cosas verdaderas y no engañosas por eso para terminar como dice apártense del malo y apártate de lo malo de lo que no está bien de lo que no le agrada a dios y hagan el bien busquen la paz y sígana este es el consejo que dios nos da y es la reflexión que hoy tenemos que nos de nuestra boca nos salgan palabras engañosas porque van a perjudicar nuestra vida espiritual y así no vamos a crecer acuérdate siempre es mejor una verdad que una mentira porque esa verdad nos va a traer victoria nos va a traer bendición en cambio la mentira siempre nos va a traer destrucción espero que te haya ayudado ya tenemos que terminar ese devocional porque ya el tiempo se nos va por mi parte feliz siempre estar contigo feliz estar en cada programa gracias por estar ahí ya somos muchos que están aquí siguiendo este canal de youtube por eso si no nos sigues aún si no te has suscrito por favor a qué esperas suscríbete ahora mismo eso mismo en este canal de youtube bispo marcel abrantes para este vídeo que sale ahora dale ese like ese like que te guste el vídeo por supuesto este devocional y comenta me gusta que comenten están comentando varias personas porque me gusta también ver los temas lo que quieres que tratemos en otros devocionales es más próximo lunes al otro programa tendremos virtuosas tendremos reflexiones tendremos muchas cosas que vienen en camino así que estate atento atenta lo que viene y por supuesto comenta mucho porque también tendré programas de preguntas y respuestas que ya haré ya viene todo preparándose ponme preguntas que tú tengas para mí escribe todo lo que tú necesites la ayuda que necesito es una oración que necesites por alguien escríbelo también porque leemos todos los comentarios y si no me sigues en mis redes sociales tengo facebook instagram tiktok pastor andrea brantes que se viene sorpresa también para las mami ya lo vais a ver si por supuesto aquí estaré para ayudarte para apoyarte siempre esta servidora estará a tu lado para dar lo mejor mis virtuosas me despido mis guerreros me despido gracias por estar ahí y ya saben no mentiras ni pequeña ni grande ni media nada de mentir que dios te bendiga y nos vemos en otro programa aquí en mujer mujer